De ninguna manera para un criminal. Hola, mi nombre es Sipo. Haré cumplir la ley en nuestra ciudad. Cada tarea bien hecha hace mi reputación más alta y puedo conseguir una promoción. Este es el mapa de nuestra ciudad. Hay una lista especial cerca del mapa. Aquí están los criminales más buscados de nuestra ciudad. Para atrapar a cualquier criminal peligroso necesitas una herramienta especial. Si no tienes esta herramienta, el criminal huirá. Vamos a hacerlo. Hagamos el orden en nuestra ciudad. Sargento. Está de servicio. Llamada urgente. ¿Qué ha sucedido esta vez? Erige dónde ir primero. Obtendrás la lopa de un detective el primer día de servicio. Mantén un ojo en ella. Este es un asalto. Todo está claro ahora. Bueno. No se ve bien. No se ve bien. Busca más. Incorrecto. Eso es. Elemento correcto. No se ve bien. Bueno. Busca más. Incorrecto. El kit de identificación criminal está listo. El kit de identificación está listo, pero no es suficiente para detener a un criminal. Para reunir evidencias usa una lupa de criminalista. Utiliza la lupa para ver la escena del crimen. Encontremos la evidencia. Una prueba. Una prueba. Una prueba. Una prueba. Una prueba. Añade evidencia al caso. ¿Qué es? Prueba, añade evidencia al caso ¡Ah! ¡Una prueba! Añade evidencia al caso Hemos encontrado algo ¿Qué es? Mmm... Las evidencias encontradas demuestran la culpabilidad de un criminal Continúa con la investigación Explora el barrio y encuentra las pistas de los criminales ¡Empieza a buscar conmigo! No se puede evitar a la justicia El criminal será castigado Atención criminales del mundo Atención criminales del mundo El detective sigue las pistas El crimen será resuelto De ninguna manera para un criminal De ninguna manera para un criminal Sorrir y proteger No se puede evitar a la justicia Atención criminales del mundo Atención criminales del mundo El criminal será castigado No se puede evitar a la justicia No se puede evitar a la justicia El detective sigue las pistas El crimen será resuelto El crimen será resuelto Está bien La guarida del criminal está cerca Está escondido en algún lugar cercano El rastro termina en este barrio La persecución es un elemento importante de toda investigación Toma fotos del criminal y agrégalos al caso Busca y toma una foto de una persona que se parezca a los del kit de identificación Aquí está Aquí está Aquí está No, estamos buscando a otra persona Ah, aquí está Su escondite Genial, el criminal se ha revelado a sí mismo Bueno, hemos encontrado al criminal Haz una emboscada Hemos encontrado la guarida del criminal Hemos reunido suficientes estrellas para tener una nueva herramienta para atrapar a un criminal Tira y salta sobre todos los obstáculos para atrapar al criminal Durante la persecución hemos roto nuestra lucha No solo Necesitamos comprar una nueva Necesitamos comprar una nueva Dice El caso está cerrado ¡Suscríbete!